La radio 7, 8, 9, 8, 11, 5, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74, 75, 76, 76, 77, 78, 79, 79, 80, 91, 92, 93, 93, 94, 95, 95, 96, 97, 98, ¿Cómo se dice? ¿Ninete? ¿Hanred? 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 ¿A? ¿B? 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 ¿E? ¿F? ¿G? ¿H? ¿I? ¿Y? ¿K? ¿L? ¿M? ¿O? ¿B? ¿Q? ¿R? ¿S? T-U-V-W-S-Y-Z T-U-V-W-S-Y-Z T-U-V-W-S-Y-Z